Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un porfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvos pica-pica Chufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su gente Se ha comprado pico-pica Se ha comprado pico-pica Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Chufre en amor, devuélveme a mi chica Se ha comprado pico-pica Te retocerás entre polvos pica-pica Chufre en amor, devuélveme a mi chica ¡Gracias! ¡Gracias!